Presentando los acondicionadores de aire smart de Noblex. El modelo Smart Cooling Inverter con Wi-Fi y modelo Mirror con fino acabado espejo. Clic arriba a la derecha o en la descripción para más información. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de su... ¿Qué es esto? ¿Un nuevo estudio? Parece que sí. Hoy vamos a hacer el análisis del XView Zen Magnet. Empecemos viéndolo físicamente. Nos vamos a encontrar en la parte frontal con la pantalla de 5,5 pulgadas con un panel IPS 720p. En la parte de arriba nos encontramos con el parlante para hacer llamadas. Además con una cámara frontal con lente gran angular. Después sensores de iluminación de mente y proximidad. Además también acá escondido tenemos un LED de notificaciones. Después acá abajo tenemos un botón que nos permite ir al escritorio y también que funciona como sensor de huellas dactilares. Además también tenemos retroiluminadas la tecla de Back y de Menú. Vamos a ver que en la parte de la derecha nos encontramos con el botón de encendido y apagado. Y además con los botones de volumen hacia arriba y hacia abajo. Ambos botones están hechos en metal, cosa que está muy bueno. Vamos a ver que en la parte inferior nos encontramos con varias cosas. La primera es que acá, este que tenemos acá es el parlante altavoz. Este no es un parlante sino que es micrófono. Y esto asumo que debe ser algún micrófono a cancelación de sonido. Sinceramente no sé si el micrófono de llamadas está acá o acá. Porque tapándolos se escucha igual al hacer llamadas, así que quién sabe. Vamos a ver que en la parte de la izquierda no tenemos absolutamente nada de nada. En la parte superior nos encontramos con el conector de 3,5 milímetros para poder escuchar música con auriculares y parlantes. O parlantes en realidad también. Y además también con el conector micro USB para pasar datos desde o hacia la PC. Finalmente en la parte trasera tenemos una tapa de plástico que es removible. El flash LED doble y la cámara de 8 megapíxeles. Vamos a sacar la tapa trasera con esta pequeña muesca que tenemos acá. Tiramos, ahí está, ahí sale la tapa. Tenemos la batería de 2.500 mAh. Y además tengamos en cuenta que el teléfono es dual SIM. Por lo tanto podemos meter una SIM acá, otra SIM acá abajo. Y además también expandir la memoria por tarjeta micro SD todo al mismo tiempo. Es decir, podemos tener las dos SIMs y además también la tarjeta micro SD. Vamos a poner la tapa que simplemente es cuestión de presionar hasta que termine de hacer clic por todos lados. Siempre verifiquen que queden bien, bien, bien puestos en todos lados porque tienen muchísimas juntas para presionar. Y después queda bien ahí perfectamente puesta. Fíjense que la tapa no se mueve, no hace ningún ruidito raro al tocarla. Así que la verdad que está bien construida la tapa trasera. Hablemos un poco acerca del confort. Vamos a ver que tenemos un teléfono bastante grande de 5,5 pulgadas. Por suerte en general todo está muy bien construido y muy bien terminado. Así que no hay ninguna parte que se mueva o que haga ruiditos. Y es un teléfono sólido para tener en la mano. Sinceramente está bien hecho. Obviamente como ya les mencioné es un teléfono grande. Por lo tanto por ejemplo llegar con una mano, en especial por ejemplo con esta, con el pulgar en la esquina opuesta superior. Y es básicamente imposible a menos que tengan unas manos de pianista con dedos de 35 centímetros largos cada uno, ¿no? Pero la realidad es que bueno, es un teléfono bastante grande. Así que si buscan teléfonos chiquitos este no es para ustedes. Pero la verdad que está muy bien construido, bastante sólido. Así que la verdad que en lo que es diseño está bastante bien. Pasemos entonces a hablar acerca de la pantalla. Vamos a entrar al escritorio. Vamos a ver que el panel IPS tiene unos muy buenos ángulos de visión. Realmente se ve bastante bien los ángulos de visión. Cuando lo tiramos un poco hacia la derecha es como que empieza a tener un pequeño tinte azulino. Es decir, no es que son perfectos 178 grados de izquierda a derecha. Pero de arriba para abajo la verdad que se ve bastante bien. Acá sí que la distorsión de colores es mucho menor. En especial por ejemplo cuando lo movemos hacia la derecha, hacia la izquierda es como que tira más para un tono más verdoso en vez de azulino. Pero la realidad es que se sigue viendo en ángulos relativamente extremos. Debajo del sol tiene un brillo decente. Es decir, van a poder mandar mensajes de texto, hacer llamadas. Y también sacar fotos con pleno sol pegándole de lleno. Pero no es la pantalla más brillante del universo. Y de todos modos la gama en la que compite tampoco le podemos exigir que pueda llegar a hacer eso. De todos modos el panel se ve muy bien. La reproducción de colores es buena. Pero hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Vamos a las opciones de display. Vamos a buscarlas acá. De fábrica el blanco que tiene el panel no está perfectamente bien calibrado. Es decir, es un poco azulino y no tan bien blanco. Esto por suerte se puede calibrar desde las opciones de MiraVision. Vamos a ver que tenemos acá varios modos de imagen. Obviamente de fábrica viene el estándar. Que puede también cambiarlo a vívido que es un poco más fuerte en saturación de colores. Pero directamente vayan en mi opinión personal al modo usuario. En donde vamos a poder controlar contraste de saturación, brillo de imagen, nitidez y temperatura de color. Lo más importante está acá. La temperatura de color. Van a ver que cuando está de fábrica configurado lo vamos a encontrar con este punto más o menos al medio. Tienen luego dos o tres puntos un poquitito más hacia la izquierda. Y se van a dar cuenta que el blanco la verdad que queda mucho mucho mejor. La verdad que se puede calibrar. Por suerte esto se pudo hacer en otros dispositivos. Ha pasado que aún con esta calibración no se puede lograr un buen blanco. Por suerte en este caso simplemente moviendo este puntito un poquito más para la izquierda. Ya logramos un blanco mucho más placentero y menos azulino. De todos modos y volviendo a hablar acerca de la calidad del panel. La verdad que me gustó. Me parece un buen panel IPS. Y la verdad que se ve bastante, bastante nítido. Aún teniendo en cuenta que algo que casi me olvido de mencionar. En las opciones de Miravision sugiero bajar un poco la nitidez. Fíjense que también le bajé casi dos o tres puntos hacia la izquierda. Todo lo que es texto se va a leer súper bien. Fíjense que acá el reloj que tiene un AM muy chiquitito se lee perfectamente bien. Así que despreocupense por el hecho de que tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución 720p. Es decir, si bien no vamos a llegar a los 300 ppi. La realidad es que se sigue viendo bastante nítido. No van a haber pixelado fuerte en ningún momento. Así que otra vez no se preocupen. Vamos a un apartado que a mí me gustó mucho. Y es que estamos corriendo Android 5.1 de fábrica. Fíjense que acá tenemos Android 5.1. Lamentablemente creo que no va a actualizar que va a quedar en 5.1. Pero por lo menos tenemos Android Stock y que funciona muy muy bien. Esto es Android Stock. O sea, básicamente no tiene ninguna modificación. Fíjense que la barra de notificaciones y ese tipo de cosas es exactamente igual a lo que estamos acostumbrados en lo que es Android Stock. Sinceramente no tiene ninguna modificación, ninguna aplicación basura. Más que por ejemplo algunas repetidas. Que por ejemplo tenemos acá la calculadora que está repetida con la calculadora de Android Stock. Y si no nos gusta podemos simplemente agarrarla, desinstalarla, le decimos que sí y chao. Se va esta calculadora o no tenemos aplicaciones repetidas. La verdad que por suerte aquellas aplicaciones que vinieron preinstaladas de fábrica podemos desinstalarlas muy fácilmente y sin problemas. Ni siquiera es que tenemos que deshabilitarlas. Directamente las borramos y ya está. De fábrica viene con un launcher que es parecido al de KitKat. Fíjense que el cajón de aplicaciones es básicamente el de KitKat. Si hacemos un swipe hacia abajo vamos a bajar la barra de notificaciones. Y esto está bastante bueno por el simple hecho de que he tenido el teléfono en la mano. Como ya les mencioné, es grande. Si queremos ver las notificaciones simplemente con un dedo bajamos. Ahí está, con el pulgar y ya llegamos a las notificaciones que tengamos por acá. No obviamente la que tenemos ahí arriba de todo porque obviamente no vamos a llegar. Pero si tenemos dos o tres vamos a poder llegar por lo menos a la que está abajo de todo. Continuando, como les mencioné previamente acá tenemos el botón de menú. Y el de Home que siempre nos lleva al escritorio. Pero que pasa si lo mantenemos presionado. Vamos a ver que tenemos todas las aplicaciones que ya abrimos. Es decir, podemos cerrar una por una o seleccionar otra. Es básicamente multitareas. O poder cerrar todas también con ese botón. Si nos dirigimos a las opciones de accesibilidad nos vamos a encontrar con una opción que se llama Smart Wake. La cual si la habilitamos vamos a ver que nos muestra algunos gestos que podemos activar o desactivar. Por ejemplo el doble tap para poder encender la pantalla cuando es que está apagada. Ahí vemos que la encendió. Volviendo vamos a ver que nos podemos encontrar con otros gestos los cuales también podemos configurar. Todo es configurable lo cual me gustó. Es decir, por ejemplo podemos decirle que haciendo este slide hacia la izquierda nos abra la cámara. Entonces vamos a par la pantalla. Hacemos un slide hacia la izquierda. Vamos a ver que nos reconoce el gesto. Obviamente en este caso nos va a pedir el dedo porque lo configuramos para que nos pida siempre la huella dactilar. Pero una vez que desbloqueamos directamente nos lleva a la cámara. Es decir, si desactivásemos todas las opciones de seguridad. Es decir, no tenemos ninguna huella dactilar puesta ni por ejemplo un patrón o un pin. Directamente va a ingresar a la cámara porque no tiene que desbloquear el teléfono de ninguna manera. Es decir, está libre. La verdad que está bueno. Tenemos un montonazo de gestos para hacer y la verdad que todos son configurables. Y si queremos acá podemos restaurarlos todos. Así que la verdad que está bueno. Algo importante mencionar es que cuando los tenemos activados por suerte no se gatillan automáticamente solos de forma mágica en el bolsillo. Es decir, si lo tenemos puesto dentro del bolsillo y vamos caminando por la calle. No es que se nos va a encender la pantalla sola. Por suerte a mí no me pasó. Para configurar las huellas dactilares en el dispositivo vamos a ir directamente a las opciones de seguridad. Vamos a Fingerprint Management y vamos a darle a Entry. Acá directamente podemos configurar una huella dactilar cualquiera. Fíjense que la verdad que es bastante rápida la configuración. No se tarda mucho. Movemos el dedo varias veces. Lo vamos apoyando. Y vamos a ver que ya casi terminamos. Dale, ahí está. Perfecto. Ok. Vamos a ver que apagamos la pantalla. Prendemos la pantalla y la reconoce. Hablando acerca del reconocimiento de huella dactilar. Ya lo vieron. Realmente es muy muy rápido. El hecho de que no tengo una animación cuando desbloqueamos la pantalla hace que justamente se perciba una velocidad mayor a la hora de desbloquear la pantalla. Y la verdad es que es bastante, bastante consistente. Es decir, hubo pocas veces que no me tomó el dedo. Cuando no me tomó el dedo fueron por dos razones. Primero, error del usuario porque, por ejemplo, puse el dedo mal o porque giré demasiado el dedo. Por ejemplo, si yo configuré el sensor de huellas dactilares con el dedo puesto de esta forma y lo pongo, por ejemplo, así, no lo va a tomar perfectamente bien. Es como que no es perfectamente 360 grados el sensor. Pero si lo usamos de forma natural, es decir, como configuramos el sensor de huellas dactilares, por ejemplo, usándolo de esta forma con el pulgar. O, por ejemplo, teniéndolo apoyado en la mesa, tocándolo así. Ahí lo reconocen perfectamente bien, así que en ese sentido no van a tener problemas. Y la segunda forma de que sea un poquito caprichoso a la hora de reconocer el dedo es si, por ejemplo, registramos dos veces la misma huella del mismo dedo. Es decir, es básicamente al revés de lo que usualmente estamos acostumbrados. En donde, por ejemplo, yo suelo configurar dos veces la misma huella de un solo dedo por el simple hecho de que tal vez lo reconoce de forma más simple. Bueno, en este caso pasó lo contrario. Es decir, simplemente es cuestión de registrar una sola vez la huella de un solo dedo y ya está. De todos modos pueden poner varios dedos, es decir, no es que tienen que poner solo uno. Hablemos acerca de navegación en internet. Vamos a entrar a Chrome y entramos a Suprapixel. Ahí está. Vemos que tarda bastante poco en cargar, especialmente si tenemos una página a la cual ya ingresamos. Es decir, la primera vez va a tardar un poquito más. Una vez que callea todo lo que son imágenes va a quedarse ahí tranquilo. No quiero que me traduzcas nada a Chrome. Ahí está perfecto. Vamos a ver que todo lo que es la experiencia de uso con el browser, o sea, el navegador, es bastante fluida. Algo importante a dejar en claro acá es que tal vez parece como que tiene lago, como que se traba, pero en realidad nunca pierde el dedo. Es decir, la experiencia de movimiento es fluida, si bien tal vez la percepción visual del movimiento no es perfectamente fluida. Es decir, no pierde el dedo, pero no es 100% fluida la pantalla al moverse, especialmente en páginas pesadas. Esto no significa que la página se trabe. Recuerden eso, es importante dejarlo en claro. Vamos a ver que también lo que es pinch to zoom funciona perfectamente bien. Es decir, navegación se hace muy tranquilamente bien. Carga páginas pesadas como por ejemplo esta, la de Superpixel, está recontra repleta de imágenes. Fíjense que si hacemos un swipe muy rápido tiene que hacer como un redibujado de, por ejemplo, algunas imágenes grandes. Vamos a aprovechar que estamos acá y vamos a levantar el teclado, que por suerte viene de fábrica preinstalado. El Google Keyboard que, como ya saben, me encanta. Responde perfectamente bien, no se traba. Y además, algo muy importante y que me sorprendió es que tiene una buena respuesta del motor de vibración. Que sinceramente hace que la experiencia de tipeo sea un poco más placentera. Podría haber sido un poquitito más cortita, pero la verdad que me dejó contento. Para tipear en vertical es súper, súper cómodo. Tenemos un montonazo de espacio de pantalla para poder escribir. Ahora sí lo giramos y va a estar un poco complicado llegar a la G y a la H. Así que les recomiendo tipear en vertical, excepto que tengan manos enormes. Y lleguen perfectamente bien al centro de la pantalla. No, no todos tienen las mismas manos. Como les mostré en el unboxing, la caja viene bastante completa. Y en especial quería mostrarles el flip cover que viene incluido. Que fíjense que la tapa trasera es de plástico, una especie de acabado medio opaco esmerilado. Vamos a ver que cuando ponemos el teléfono, queda ahí. Fíjense que ahí está, queda bien protegido. Vamos a ver que cuando cerramos la tapa nos vamos a encontrar con un reloj digital. El cual si hacemos un swipe hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a ver que nos lleva hacia un reloj analógico. El cual si hacemos un swipe hacia arriba o hacia abajo, vamos a poder cambiarle el esquema de colores. Volviendo hacia atrás, tenemos otra vez el reloj digital. Si abrimos la tapa, por supuesto, enciende la pantalla. Y si la cerramos, lógicamente otra vez la apaga. Hablando acerca de reproducción multimedia, vamos a ver que estamos viendo un video de YouTube en 720p. Ahí está, que es la resolución máxima que podemos elegir porque es la que tenemos en el panel. La verdad que se reproduce todo perfectamente bien. No hay trabas, no hay sincronización de audio con el video. Todo lo que es reproducción de archivos desde el reproductor nativo o de cualquier otro que queramos bajar desde el Play Store también se hace perfectamente bien. Si quieren ver películas en Netflix tampoco van a tener problemas. Así que lo que es reproducción multimedia está muy bien. No tuve problemas de ruido blanco fuerte con lo que es la salida de auriculares cableados. Así que tampoco hay problema con eso. Y por otro lado, algo que no quiero dejar de mostrar es... La verdad que no estoy acostumbrado a ver monitores que tengan parlantes. El volumen del parlante de altavoz. Si no, se lo imaginan hacia arriba y un poquito hacia abajo. Es bastante fuerte. Realmente acá tal vez no se aprecia mucho porque están escuchándolo a través de mi micrófono. Y encima justo mis videos no tienen un volumen muy muy fuerte como por ejemplo un video tal vez de música. Pero la realidad es que videos se escuchan perfectamente bien. Tiene un parlante de altavoz con calidad decente de audio. No es espectacular la calidad de sonido pero lo que es volumen se escucha bastante fuerte. Es más, hasta el punto de que les sugiero bajar un punto desde el máximo del volumen porque a veces puede llegar a saturar. Así que tengan eso en cuenta. Antes de hablar acerca de lo que es juegos quiero dejar en claro algunas cosas acerca del chipset que tiene. Porque inicialmente puede dar un poco de miedo el hecho de que tengo un chipset Mediatek. Pero la realidad es que últimamente los chipsets de Mediatek están bastante buenos. Y básicamente algunos están a la par o hasta superan algunos chipsets de la competencia. Como por ejemplo en este caso el Mediatek MT6735 supera un poco al Snapdragon 410. Me puse a investigar acerca de este tema porque cuando empecé a probar el Zen Magnet me di cuenta de que la velocidad a la hora de mover las aplicaciones una vez que estábamos adentro de la aplicación era bastante buena. Y en general como ya les mencioné es como que tenemos cierto prejuicio en contra de los chipsets Mediatek. En este caso por lo menos en particular la verdad que corre todo perfectamente bien. No es el chipset más rápido para arrancar una aplicación. Pero una vez que estamos adentro por ejemplo también en un juego. Las operaciones se realizan de forma bastante bastante rápida. Vamos a ir al Beach by Blitz que es un juego. Vamos a esperar que termine de cargar. Así que efectivamente no es el teléfono más rápido del mundo para cargar aplicaciones. Fíjense que se toma su tiempo. Obviamente no lo podemos comparar contra por ejemplo un Snapdragon 820. No, lógicamente no se puede hacer esa comparación. Pero bueno vamos a casi casi arrancar la carrera una vez que termine de hacer esta pequeña intro. Y vamos a mostrar que estamos con los gráficos al máximo. Ahí está, todos al máximo. Empecemos la carrera. Vamos a ver que en general la performance en juegos es muy buena. Sinceramente esto me sorprendió. No esperaba tener semejante performance en una pantalla 720p con un chipset Mediatek. Sinceramente como ya les dije, en general me gustó más que un Snapdragon 410. Que efectivamente cuando me puse a buscar en internet me di cuenta de que por test sintéticos efectivamente es hasta casi más o menos un 15% más rápido. Si no es muchísimo más, pero por lo menos lo es. Vamos a ver que por ejemplo juegos como Smash Hit también lo pueden mover perfectamente bien. Vamos a esperar a que termine de cargar. Vamos, vamos a esperar a que termine de cargar estos puntitos que están ahí. Dale, carga, perfecto. Vamos a salir de acá. Y vamos a ver que tenemos los gráficos también al máximo. Vamos a darle Start. Vamos a ver que arrancamos. Ahí está. Vamos a ver que las fluides del juego, una vez que estamos en el juego y se va este cartelito, todo funciona perfectamente bien. Obviamente no son 60 cuadros por segundo constantes, pero en general está bastante, bastante cerca. Y algo que también me sorprendió bastante y que en general es bastante característico de chipsets que consumen poco, fue el hecho de que no calienta casi nada. Obviamente levanta un poco de temperatura, o sea, obedece las leyes de la termodinámica como Homero en su casa. Y bueno, sí, si tocamos por ejemplo de a partir de acá hacia arriba vamos a ver que puede levantar un poco de temperatura, pero sinceramente no es absolutamente para nada molesto. Y en general es muy difícil que llegue ese calor a la parte de adelante de la misma manera de la que está atrás. Es decir, si quieren hacer una llamada inmediatamente después de jugar por 15 minutos no van a tener absolutamente ningún problema. Pasemos a hablar entonces acerca de la cámara, vamos a iniciar la cámara, ahí está, ponemos sujetos de prueba, cualquiera, por ejemplo la tapa de las cámaras. Vamos a hacer foco en una, tomamos la foto, vamos a ver que la toma de fotografía se hace bastante rápido, mantenemos presionada, hacemos una ráfaga de hasta 40 fotos, ahí está. La verdad que la performance de la cámara es bastante buena, sinceramente no esperaba que fuera tan rápida. Pero fíjense que es casi, casi instantáneo. Para que suceda esto tenemos que ir a las opciones y vamos a las opciones de cámara y vamos a activar lo que es el Serio Shutter Delay. O sea, básicamente cero retraso del obturador. Que esto se hace no porque se hace más veloz la cámara, sino porque evita hacer la animación de que cuando tomamos la foto la lleva hacia la galería. Entonces directamente es como que tomamos la foto y ya está. Cosa que está muy buena. Y como ya les mencioné, el foco se hace bastante rápido, en general también muy preciso y generalmente muy consistente. Por supuesto en las opciones de la cámara vamos a ver que tenemos para poder modificar niveles de exposición, la escena, el balance de blancos y algo muy importante, las propiedades de la imagen. Por ejemplo, podemos poner en bajo, medio o alto todo lo que es nitidez, tono, saturación, brillo y hasta contraste. Es decir, por ejemplo, si queremos bajar la nitidez al mínimo y después darle un poco más de nitidez en la PC cuando estamos editando una imagen, se puede hacer de forma mucho más versátil bajando la nitidez al mínimo desde el teléfono. Cosa que me pareció bastante buena. Y algo que también quiero mencionar es que tenemos estabilización electrónica de video cuando es que estamos grabando y que sinceramente funciona bastante, bastante bien. O sea, otra cosa que me sorprendió porque sinceramente en general teléfonos de gama media o media alta o media bajo o lo que sea con estabilización electrónica tienen implementaciones bastante más o menos. Y en este caso, por suerte, no es que se ven artifacts a la hora de ver videos sino que básicamente es como que se ve bastante, bastante fluido. Obviamente no es por ejemplo la estabilización electrónica del iPhone 6 o 6S pero está bastante bien lograda. Así que pasemos directamente a todo lo que son ejemplos de fotos y de videos. Esto se los mencioné en el unboxing y lo voy a repetir acá en el review. La verdad que la cámara me gustó bastante. No esperaba otra vez ni por casualidad semejantes resultados. O sea, podía esperar resultados decentes, resultados medianamente buenos. Pero no podía esperar estos resultados a la hora de hablar de nitidez. O sea, fíjense cuando agrando una imagen el nivel de detalle que se puede lograr con la cámara del Saint Magnet. Y esto no solamente sucede en condiciones de espectacularmente buena luz, por ejemplo debajo del sol. Si no con tener más o menos medianamente buena luz, es decir, no a oscuras, vamos a poder lograr mucho detalle con las fotos del Saint Magnet. Especialmente si se empiezan a dar maña con lo que son las propiedades de imagen, lo cual les mostré hace unos segundos. En videos, si bien la reproducción de colores está bastante bien, lamentablemente la nitidez no es tan alta como en las fotografías. Es decir, podría haber sido un poco más nítido. Pero bueno, la verdad es que para fotografía está bastante buena. Y algo que también quiero mencionar es que la cámara frontal tiene un lente gran angular. Así que vamos a mostrarla con un video. Probando la cámara frontal del Saint Magnet, acá con Ares, que está buscando una lucecita hace como media hora. ¿Qué pasa Ares? ¿Qué estás viendo acá? Y antes de finalizar con la cámara quiero mencionar el hecho de que por suerte el flash se dispara de forma bastante rápida una vez que, ahí está, tocamos para tomar la foto. Esto está bastante bueno porque así no le quemamos los ojos a nuestros sujetos a la hora de sacarlos una foto con flash. Hablando acerca de llamadas, radios y conectividad, la verdad que está todo bien. Es decir, vamos a escuchar claro a quien nos habla y también nos van a escuchar claro del otro lado. Los micrófonos son buenos, no espectaculares, pero son buenos. Es decir, son más que suficientes. El parlante de altavoz para hacer llamadas con altavoz es terriblemente fuerte. Así que ahí sí, nunca les va a faltar volumen. Y con el parlante de llamadas normal, la verdad que tampoco. Así que despreocúpense. Si son de necesitar bastante volumen a la hora de hacer llamadas con el magnet no se van a quedar cortos ni por casualidad. Pasemos a hablar entonces acerca de la duración de batería. Vamos a ver que lamentablemente no tenemos una duración de batería espectacular en el Zen Magnet. Es decir, llegar al día depende mucho de cómo lo usen y olvídense de llegar al día y medio. Otra vez, depende de cómo usen el dispositivo porque hay ciertas operaciones que consumen un poco más. Por ejemplo, jugar un largo rato o hasta sacar muchas fotos. Para uso normal, por ejemplo, uso de WhatsApp y este tipo de cosas va a consumir lógicamente un poco menos. O por ejemplo, con 4G va a consumir más que con Wi-Fi. Esto es normal, pasa en todos los teléfonos. Pero bueno, algo que quiero mencionar, por ejemplo, acá tenemos 52% restante de batería. Y ya vamos aproximadamente a dos horas y media de uso de pantalla. Por lo tanto, cuando lleguemos al 0%, más o menos, generalmente llegamos a las 4 horas. Que definitivamente no es poco. Pero si usan mucho de forma intensiva su dispositivo, y sí, van a ver que al día no van a poder llegar. La realidad es que 2500 mAh para una pantalla de 5,5 pulgadas, por más que sea 720p. Y podría haber sido un poco más grande la capacidad de batería. De todos modos, algo importante y bueno, es que podemos comprar varias baterías extra en el Zen Store. Les voy a dejar un link abajo en la descripción. Es decir, son baterías que se pueden cambiar. O sea, sacamos la batería de atrás, como les mencioné al principio. Le ponemos otra batería nueva. Y lo bueno es que justamente son bastante, bastante baratas. Creo que por 150 pesos argentinos se compra una batería extra. Así que si son de usar mucho el teléfono y tienden a cambiar la batería de su teléfono, por suerte pueden hacerlo por relativamente poca plata. Como conclusión, el X-View Zen Magnet me gustó bastante. Es un teléfono que ofrece una experiencia sólida a lo largo de todo el sistema. Buena pantalla, buena cámara trasera. Muy buena velocidad de reconocimiento de huellas dactilares. Buena performance en el sistema y en juegos. Y hasta un parlando de altavoz que se escucha bastante fuerte. En general está bastante bueno. Sí, tal vez la duración de batería podría haber sido un poco mejor. Espero que más adelante los chicos de X-View pongan capacidades de batería más grandes en sus dispositivos. Pero también me parece bueno recalcar el hecho de que por los 6.000 pesos argentinos que sale al día de hoy, un teléfono que su precio lo bajaron ya dos veces en retailers como Fraga, Garbarino, CompuMundo, donde lo pueden sacar por ejemplo en 6 cuotos sin interés con tarjeta, la verdad que está bastante, bastante bien. Y es un teléfono muy completo. Teniendo en cuenta que también, otra cosa a recalcar, tiene 16 GB de memoria interna, cosa que muchos dispositivos de la gama no tienen. Como por ejemplo el Moto G de tercera generación. Que sí, es un dispositivo que compite directamente con este teléfono, pero tiene una pancha más chica y no tiene sensor de huellas dactilares. Así que si priorizan pantalla grande y encima el tema de seguridad del sensor de huellas dactilares, por lo menos el X-View Zen Magnet les va a servir bastante. Así que este fue el análisis del X-View Zen Magnet. Díganme abajo en los comentarios qué les pareció, si lo pudieron probar o si ya lo tienen. O lo que sea, me lo pueden decir abajo. Yo los voy a leer. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias!